Muy buenos días para todos. El día de la fecha en el juzgado penal de sentencia, con la presencia de la juez coordinadora, la doctora Blanca Corina Paella, realizaremos el sorteo correspondiente a las nuevas causas ingresadas para la continuación de los miembros titulares y suplentes. Tenemos cinco nuevas causas y procedemos directamente al sorteo. La primera causa es la individualizada como expediente número 82, julio número 5, año 2022, y caracelada como MGD sobre abuso sexual en niños en Fulgencio Llegros. Para nosotros ingresaremos las bolillas, la bolilla número 1 que corresponde al doctor Osvaldo Rivas, el número 2 que corresponde a la doctora Negi Adelete, el número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler, el número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Paella, el número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda, y el número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. Y procederemos al sorteo. Y cae la bolilla número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López, quien queda entonces como presidente. Ahora procedemos al sorteo de los demás miembros titulares. Y cae la bolilla número 3 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor Carlos López, el número 6 que corresponde al doctor le da como miembro titular, ahora el sorteo de los miembros suplentes, cae la bolilla número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Pairo, y cae la bolilla número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda, y queda entonces la bolilla número 2 que corresponde a la doctora Nelly Alderete, quien integra también como miembro suplente. La otra causa es la individualizada con el número 83, polio 5, año 2022, caracturada como JAR sobre abuso sexual en niños en casa Pairo, ingresaremos la bolilla número 1 que corresponde al doctor Orlando Rivas, el número 2 que corresponde a la doctora Nelly Alderete, el número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler, el número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina, y el número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda. Cae la bolilla número 1 que corresponde al doctor Eduardo Rivas, ahora ingresamos la bolilla número 6 del doctor Carlos Antonio López para el sorteo de los demás miembros titulares y posteriormente los suplentes. Cae la bolilla número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López, quien integra como miembro titular. Cae la bolilla número 2 que corresponde a la doctora Nelly Alderete, quien integra como miembro titular entonces, ahora el sorteo de los miembros suplentes. Cae la bolilla número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda. Cae la bolilla número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Pairo. Y queda entonces la bolilla número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler, quien integra también como miembro suplentes. La siguiente causa es la individualizada con el número 84, folio 5, año 2022, y caracelada como Aldo Inocencio Váez Martínez sobre violencia familiar en Moisés Lertoni. Para el sorteo de los miembros de causa empezamos la bolilla número 2 que corresponde a la doctora Nelly Alderete, el número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler, el número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Pairo y el número 5 que corresponde al doctor Mario Mirando. Y cae la bolilla número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Pairo, quien queda como presidente. Ahora ingresamos entonces la bolilla número 1 que corresponde al doctor Omar Dos Rivas y el número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López para el sorteo de los demás miembros titulares y posteriormente los miembros suplentes. Cae la bolilla número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. La bolilla número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda, quedando integrados así los miembros titulares, ahora los miembros suplentes. Cae la bolilla número 1 que corresponde al doctor Pablo Rivas. La bolilla número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler. Y queda la última bolilla número 2 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler. Quedando así integrados los miembros. La siguiente causa es la individualizada como, con el número, perdón, 85, folio número 5, año 2022, caracelado como Anastasio Ramón Gómez sobre violencia familiar en Fulgencio y que corresponde a los miembros. Para el sorteo de la presente causa empezamos la bolilla número 2 que corresponde a la doctora Osvaldo Rivas. La bolilla número 2 que corresponde al doctor Mario Miranda. Ahora ingresamos la bolilla número 1 que corresponde al doctor Osvaldo Rivas. El número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Paiga. Y el número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López Pávez Sorteo de los demás miembros titulares y posteriores miembros suplentes. Acá la bolilla número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda. Quedan enteras como miembros titulares. La bolilla número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler. Quedan enteras también como miembros titulares. Ahora el sorteo de los miembros titulares. Y está la bolilla número 1 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. La bolilla número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. La bolilla que queda. La bolilla número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina Paiga. quien pasa también a integrar como miembro suplente. La última causa que ha ingresado en el juzgado es la individualizada con el número 86, polio 5, año 2022, caracelada como RMPN sobre abusos sexuales en niños en Cazapá. Para el sorteo de la presente causa ingresamos la bolilla número 3, que corresponde al doctor Enrique Eugenio Hurler, y el número 5 que corresponde al doctor Mario Mirando. Acabamos la bolilla número 3, que corresponde al doctor Enrique Hurler, y ahora ingresamos la bolilla número 1, que corresponde al doctor Osvaldo Rivas, el número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete, el número 4, que corresponde a la doctora Blanca Corina Paiga, y el número 6, que corresponde al doctor Carlos Antonio López, para el sorteo de los demás miembros titulares y también titulares. trae la bolilla número 6, que corresponde al doctor Carlos Antonio López, y la bolilla número 6, que corresponde a la doctora Blanca Corina Paiga, quien integra como miembros titulares para el sorteo de los miembros suplentes. cae la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete, y cae la bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Mirando, y queda entonces la bolilla número 1, que corresponde al doctor Carlos Rivas, quien pasa también a integrar como miembros suplentes. Es todo por el día de la fecha, muchas gracias por su atención.